Bueno, esta semana el nuevo informe de Rosgan en relación a la radiografía parcial y desfasada de las decisiones del productor. ¿Qué significa esto? Bueno, todas las semanas hacemos, como siempre comentamos, el lote de noticias. Es importante tratar de dar no solo opiniones, sino con argumentos y con datos. ¿Cuál es el momento particular de la ganadería? Que encuentra un buen momento en el año 2020, fue la verdad que diríamos excepcional, por supuesto sabemos que el filotero la pasó complicado, pero 930.000 toneladas de exportación, récord casi histórico, una sola vez hubo una cantidad mayor de venta al exterior. Sí también hay una caída de venta en el consumo, que nos tiene preocupados y atentos en este tema, pero también hay alguna limitante que lo trata de decir este trabajo, que tiene mucho que ver con que evidentemente la producción, a pesar de tener precios muy buenos, y que son la razón de ser básicamente, alguien se dedica a vender si el precio tiene rentabilidad y es importante, no obstante ha caído el nivel global de producción. No es solamente lo que faenamos, entonces faenamos más o menos, sino también lo que va quedando en el stock, y si el stock se va recomponiendo en la cantidad de hacienda. Y evidentemente el stock, desde el año pasado, comenzó a tener un proceso leve de caída, y en vez de recomposición, a pesar que el sector pasó un buen momento, y como decía, tiene buenos precios, y uno diría, bueno, con buenos precios, cheque bueno, me incentivo más y genero más, evidentemente es la pregunta que hay que hacerse de por qué, de alguna manera, el stock no ha seguido creciendo. Y evidentemente nosotros lo ubicamos en determinadas características, digamos, de hacienda, que están teniendo su impacto. ¿Cuál es básicamente la vaca? Nosotros estamos viendo que China, que es el gran demandante mundial de carnes en cualquier categoría de carne, pero la Argentina, que es uno de los grandes, digamos, destinos que provee vaca, eso también va generando, si bien no hay un aumento muy grande en la cantidad faenada, que puede indicar que entramos en un periodo de liquidación, sí es real, que hay muchos puntos de aparición que se están yendo sin querer, porque el volumen de vaca es tan grande que se está faenando. Si uno dijera, en estas vacas que se faenan con destino a China, vaca conserva, manufactura, alguna vaca un poco mejor, alguna preñada va, sin lugar a duda que alguna preñada va. Y nunca había ocurrido niveles de faena tan altos de vaca de esta característica. Y entonces evidentemente la limitación en el crecimiento de la producción es que lo que es una ventaja maravillosa de poder exportar tanto, algunos puntos se nos están yendo sin lugar a una, uno, dos o tres puntos, fácilmente se nos están yendo con todos estos vientres que se están matando, algunos de ellos preñados, incipientes, no con gran preñez, pero incipientes dado el alto valor que tiene el animal. Esto es lo que Trasunte va trabajando este trabajo que hicimos en lotes de noticias esta semana. Se ha matado más vaca, tal vez se ha tratado de retener vaquillones, esto significa que lo bueno es que se empieza a tener animales más nuevos, se va sacando la vaca de descarte, la más vieja, eso avisora y podría ocurrir que más adelante deberíamos tener una mejor situación y un mayor nivel productivo y de crecimiento del stock. Hoy, por lo que estamos viendo, el stock de un año al otro está un poquitito menos, con lo cual se ha apaginado mucho, mucho a la exportación, no tanto al consumo, porque el consumo viene un poco castigado, pero bueno, son luces amarillas que hay que estar atentos para mirar qué políticas activas deberíamos hacer para pensar cómo hacer que la gente retenga también determinado tipo y categoría de animal. Raúl, muy concreto y muy completo el informe, como siempre, muchas gracias. Gracias, como siempre, que les vaya bien.